Si piensas que el mundo pierde su sonrisa Que es muy posible olvidar la ilusión Sientes que no tienes por venir, que tu esperanza se perdió Por alguien que rompió en pedazos tu fiel corazón Hay que llorar, no pensar, no hay más o no No hay que llorar, no hay que llorar Hay que sufrir, no hay que llorar, no hay que llorar Regresarás, no hay que llorar, no hay que llorar Va a regresar Sufres insomnios, donde aparece su sonrisa No hay noches en vela sin una caricia Sabes que por ti no terminó Te diste hasta que se cansó Triunfaste en el amor Aunque ahora sufraste dolor No hay que llorar 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 Nunca regresarás Nunca regresarás Nunca regresarás Señoras, tú ese amor Ese amor que se marchó Déjalo Si es que regresa a ti Para siempre serás feliz Siempre serás feliz No hay que llorar No hay que llorar No, no, no No hay que llorar 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 No, 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 no hay que llorar No hay que sufrir, al sentir que nunca regresará Que nunca regresará No, 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 no No, 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 no